Luego de las especulaciones de romance que protagonizaron Bad Bunny y Kendall Jenner al supuestamente ser vistos besándose a principios de esta semana, ahora, los famosos fueron fotografiados saliendo del mismo lugar. Kendall salió el sábado por la noche de Wally Santiago en Beverly Hills, pero no mucho después, se rumorea que su nuevo amor salió del mismo restaurante, señaló TMZ. Kendall habría tomado la salida delantera, mientras que Bad Bunny intentó no levantar sospechas optando por la puerta trasera. Las redes sociales y otras plataformas digitales han enloquecido por un elemento ciego publicado por la cuenta de Deusmoy en Spotify, Twitter, TikTok e Instagram, donde supuestamente Bad Bunny y Kendall Jenner se están besando luego de salir de una fiesta a la que asistieron en una famosa discoteca en Los Ángeles, California. Esta hermana modelo famosa y soltera fue vista jugando al hockey y sobre amígdalas con Bad Bunny en un club privado de Los Ángeles anoche, señalaron los conductores de un postcat en Spotify. Más tarde, aunque no existen imágenes que prueben la información, la cuenta confirmó que Kendall es la modelo con la que Benito fue visto. Así que estoy revelando que fueron Kendall Jenner y Bad Bunny, tengo testigos en la escena que la vieron en el club, agregó. Los jóvenes famosos habrían llegado por separado al lugar para no levantar sospechas sobre su posible relación amorosa, que no ha caído bien entre sus fanáticos. Cuando Jenner fue fotografiada en su automóvil, mantuvo su rostro oculto detrás de una toalla, evitando que los paparazzi tomaran una foto de su rostro. Aún así, los seguidores pudieron ver su manicura, que había aparecido en una de sus historias, según Ola. USA. En noviembre de 2022, la hermana de Kim Kardashian y Kylie Jenner terminó con The Bean Booker después de dos años de noviazgo. Por su lado, el cantante puertorriqueño había dejado claro que tenía una especie de relación abierta con Gabriela Berlinger y, aunque recientemente Bad Bunny ha sido captado en diferentes lugares en compañía de otras mujeres.